¿Piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? La actual generación de consolas está llegando a su etapa final y es hora de hacer balance. No pocos dirían que hemos asistido a un periodo de escasa innovación, pero nada más lejos de la realidad. Ahí tenemos IPs como Mirror Set, L.A. Noire, Raid o Heavy Rain. Sin embargo, no todas se han convertido en sagas como Call of Juarez, No More Heroes, Red Steel o The Darkness. Videojuegos que por su éxito han merecido al menos una continuación y que han dado lugar a más de 50 nuevas sagas a cada cual más exitosa y original. Las hemos tenido absolutamente sorprendentes como Darksiders, que consiguió labrarse un nombre sin necesidad de potentes campañas publicitarias. Los zombies tampoco se perdieron la cita gracias a la hecatombe valveriana de Left 4 Dead y a la parodia romeriana que supuso el divertido Dead Rising. Shooters tampoco han faltado. Resistance, Stalker o Metro 2033 han luchado por ver quién era el más apocalíptico, mientras que Lost Planet se las ingeniaba para ir dándonos con cada entrega una mejor experiencia cooperativa. Y aunque los disparos han sido protagonistas, eso no quiere decir que los puzles se hayan dejado de lado. Así, el profesor Layton nos ha obligado a desafiar a la lógica, aunque no mucho menos que Trae, cuya belleza visual es comparable a su inteligente jugabilidad. Por suerte, los RPGs tampoco se han olvidado de nosotros, con el nacimiento de sagas de profundidad narrativa como The Witcher, de calidad como Dragon Age, de mucha táctica como Valkyria Chronicles y de casi enfermiza dificultad como es el caso de Demon's Souls y Dark Souls. No ha faltado tiempo para reírnos con nuevas sagas de mundo abierto del estilo de Saints Row, ni para electrizarnos con el potente Infamous. Hemos competido en todo tipo de terrenos con Motor Storm y nos hemos hartado de darnos contra el suelo en Trials HD. Incluso antes de que se diera la fiesta por concluida, hemos tenido ánimos para tocar la batería en Rock Band y hasta de pegarnos unos bailes con Dance Central. ¿Cómo? ¿Crees que esto no es suficiente? Pues aún te queda por ver las mejores sagas que nos han dado la presente generación. Una selección de 10 nuevas propiedades intelectuales, todas con varias entregas en su haber, que han cambiado para siempre el mundo del videojuego. Empezamos nuestra lista con asesinos de otra época. Vale, puede que correr entre azoteas y matar a gente no esté del todo bien, pero oye, que era por una buena causa. Assassin's Creed nos invitó a salvar a la humanidad de los templarios, y lo seguirá haciendo. Vaya que sí. Ni dioses, ni reyes. Solo hombres. ¿Os suena? Si no, ya estáis buscando una copia de Bioshock, uno de los shooters más impactantes de la presente generación. No digáis que no os lo hemos advertido. Y si no, que Big Daddy os pille confesados. Nadie daba un duro por él cuando se anunció, y menos con ese aspecto cel-shading tan rompedor. Pero el tiempo le dio la razón. La combinación de shooter, RPG y un peculiar humor, hicieron The Borderlands una de las sagas más sorprendentes de los últimos años. La crisis no gusta a nadie. Pero si modificamos un poco la palabra y decimos crisis, la cosa cambia, ¿verdad? La obra cumbre de los alemanes Crytek se caracterizó por llevar el género FPS a un nuevo nivel, y por requerir un ordenador de la NASA para funcionar. Se recomienda encarecidamente ir al servicio antes de probar este juego. No bromeamos. Quédate solo en casa. Ponte a oscuras y verás lo que es el miedo. Sustos asegurados en Dead Space. Para muchos el verdadero exponente del survival horror durante la actual generación. Cantidad de esteroides. Aún más balas y unos enemigos de lo más desagradables. Gears of War no necesita presentación. Un innovador shooter en tercera persona que creó escuela. ¿Sabríais decirnos cuántos videojuegos se inspiraron en sus coberturas? Difícil, ¿eh? Os llevó a otros planetas, os dejó decidir, os obligó a disparar, os enamoró de varias mujeres y os dejó a medias con su criticado final. ¿Adivináis de lo que hablamos? Mass Effect es una de las grandes sagas de esta generación. Y aquí no hay posibilidad de escoger otra opción. La próxima vez que un robot te prometa una tarta, no le creas. Portal, aparte de suponer una original idea al combinar una experiencia FPS con puzles, también nos enseñó que en el género de los shooters en primera persona no todo está inventado. Gracias, Valve. El género de las plataformas ya vivió su momento de gloria. Aunque con sagas como LittleBigPlanet, la llama sigue viva. Si no, que se lo digan a los jugadores que han colaborado para construir su gran comunidad. Los muñecos de trapo vuelven a estar de moda. Terminamos nuestra selección de la mejor forma posible, con uno de los sellos de la actual generación. El de Uncharted. Espíritu aventurero, acción cinematográfica y calidad de raudales para una saga irrepetible. Cuando quieren, los chicos de Naughty Dog revolucionan. Aquí concluye nuestro repaso. ¿Qué? ¿Sigues creyendo que esta generación nos ha dado poco material nuevo y de calidad? Sea cual sea tu respuesta, creemos que esto se puede superar. O al menos así lo deseamos. Seguro que en la próxima generación, con la llegada de nuevas consolas e interesantes posibilidades de interacción, veremos sagas aún más espectaculares. Hasta entonces, divertíos todo lo que podáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!